¡Y puro Jalisco, sí señor! ¡Oyea! ¡Ja ja ja! Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia, es Guadalajara Muchacha bonita, la perna más rara, de todo Jalisco, es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mañanches, cantar con el alma, son lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones, y echarle un tequila con los valentones Ay Jalisco, no te arranques, me sale del alma Gritar con valor, abrir todo el pecho, achar ese grito, que lindo es Jalisco ¡Para verá de oro! ¡Jalisco, Jalisco, Jalisco! ¡Suscríbete al canal! Son tus canoas como un cortejo de fantasía Cargadas de mangos verdes, de melones y de sandías Cargadas de mangos verdes, de melones y de sandías Sale la luna Y poco a poco la marea va subiendo en la laguna Chiapana, rinconcito de amor Donde las almas Puede ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!